El personal a Parts Bellas Artes está situado en el centro de Santiago y ofrece piscina de temporada, terraza en la azotea con zona de barbacoa y apartamentos independientes con conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana. La plaza principal está a 150 metros. Los apartamentos del personal a Parts son luminosos y cuentan con ventanas grandes. Tienen suelo de parquet y zona de estar amplia con sillones cómodos. También disponen de cocina equipada con microondas, nevera y zona de comedor. El personal a Parts Bellas Artes se encuentra a 200 metros de la estación de Metro Bellas Artes y a 20 kilómetros del aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez. El aparcamiento comporta un suplemento y está sujeto a disponibilidad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.